Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este programa informativo especial con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía que, como saben, se celebra el próximo domingo 2 de diciembre. Por este motivo, en esta casa, en Radio Pizarra y en FIÓN Televisión hemos preparado un programa especial para darles información sobre los distintos partidos y las propuestas que llevan los partidos que concurren a las elecciones de Andalucía. Contamos en nuestra mesa con Beatriz Rubiño, que es representante del Partido Socialista, candidata por Málaga, concretamente el puesto número 2. También está con nosotros Miguel Ángel Ruiz, representante del Partido Popular, es candidato por Málaga en el puesto número 3. Y también contamos con nosotros, con Teresa Sánchez, que es representante de Andalucía, es portavoz de Alorín el Grande y además diputada provincial. Buenas tardes a los tres, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a explicar rápidamente cómo se ha planteado este programa. El formato es muy sencillo, vamos a contar con los tres representantes de los tres partidos que ya hemos citado. Habrá cuatro temas que van a tratar, que concretamente son educación, empezamos por empleo, educación, bienestar social y un cuarto de sanidad. Los temas han sido elegidos por esta casa, por el medio, por los medios, por el Pizarre, por FIÓN Televisión. Se ha hecho para que el orden sea aleatorio, es decir, que todos los partidos abran y cierren cada uno de los temas. El último tema, el cuarto, nos desencajaba un poco y se ha hecho por sorteo, que luego verán cómo ha quedado ese sorteo. Y al final contaremos con un espacio en el que el representante político y las representantes podrán utilizarlo a modo de conclusión y pedir votos si así lo desean. Este último espacio, el orden va en consonancia con la mayor representatividad de la Junta de Andalucía, es decir, empezará adelante Andalucía, después el Partido Popular y finalizará, cerrará el programa, el Partido Socialista. Estamos ya preparadas y preparados para este espacio. Vamos a comenzar con un tema que, en general, en todas las elecciones de la Junta de Andalucía es muy preocupante y le interesa mucho a ciudadanos y ciudadanas, como es el empleo. ¿Qué opina el Partido Socialista, Betis Rubiño, para el empleo? Antes de empezar, se nos ha olvidado explicar un detallito, y es que el tiempo es una intervención de tres minutos, gastar escrupulosamente cuidado el tiempo y lo podrán ver las participantes y el participante en una pantalla. Ahora sí, ¿qué opina el Partido Socialista sobre empleo en Andalucía? En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos dais al Partido Socialista de Andalucía, en concreto al de Málaga, para poder llegar a todo el Valle de Guadalurce, a los diferentes municipios que lo componen y que, en mi caso, tengo la suerte de conocer por qué he trabajado en varios de ellos precisamente como técnica de empleo. Decir que el desempleo, el estar en las colas del paro, es probablemente uno de los mares de drama que ha sufrido la familia andaluza en los últimos años, como consecuencia de la crisis económica, pero también de los brutales recortes del Partido Popular mientras gobernaba en el Gobierno Central y, por supuesto, por esa inefable reforma laboral que hizo en el año 2012, que no solamente causó mucho más desempleo, sino que el empleo que se pudo crear ha sido de carácter precario. En ese sentido, desde el Partido Socialista tenemos muy claro que esa preocupación que tienen los andaluces y las andaluzas, los malagueños y las malagueñas y las personas que nos están viendo, hay que combatirlas con medidas reales. Y en eso ha trabajado el Gobierno de Susana Díaz y eso es precisamente una de las baterías de medidas más importantes que se lleva en el programa electoral con el que nos presentamos el 2 de diciembre. Hablamos de unos planes de empleo que van a traer a Andalucía, a los municipios, 235 millones de euros. En concreto, aquí a Pizarra, 483.000 euros para que los municipios, independientemente de quién gobierne del color político, tengan la oportunidad de generar puestos de trabajo que además tienen ciertas características diferentes a los planes anteriores. Son contratos con seis meses de duración, como mínimo, a jornada completa y además en diferentes franjas de edad. Porque si algo sabemos los socialistas es el drama que supone tener más de 45 o de 55 años y no encontrar un trabajo. Queremos darle esa oportunidad a las personas que se encuentran actualmente desempleadas. Pero también tenemos otras medidas importantes que forman parte de ese programa electoral. Por ejemplo, la estrategia de empleo verde, que supone un nuevo cambio productivo con nuevos yacimientos de empleo, como es el reciclaje de residuos, los aprovechamientos forestales, etc. O una estrategia industrial de Andalucía para que podamos recuperar el nivel de empleo que existía en la industria de Andalucía antes de que se produjese la crisis económica. Y por supuesto también batería de medidas para los jóvenes, para aquellos que necesitan una primera oportunidad. No solamente en cuanto a los planes de empleo para menores de 30 años, sino también cualificación profesional. Conseguir que muchos de sus contratos, que son temporales, se acaben convirtiendo en contratos de carácter estable y de carácter indefinido. Y en cuanto a la formación vamos a apostar por la internacionalización, por aquellos jóvenes que quieren realmente salir al extranjero, no como una aventura, como dijo una ministra del Partido Popular, tengan esa oportunidad. Pero también llevamos dentro del programa electoral, como una medida muy interesante, retornar ese talento, esos andaluces y andaluzas que tuvieron que salir fuera de su tierra, pues para poder trabajar, que los podamos recuperar y que puedan desarrollar su talento en nuestra región. En cualquier caso, medidas reales y realistas para que el paro, que es un drama, deje de golpear a la familia andaluza. Queda claro la postura del Partido Socialista, quedaban el tiempo muy bien, Gustavo Beatriz, quedaban cinco segundillos. Queremos conocer también, como no puede ser de otra manera, la postura del Partido Popular con este tema. Adelante, Miguel Ángel Ruiz. Pues muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando en el Valle del Guadalhorce y a todos aquí en el municipio de Pizarra, municipio al que yo me siento muy vinculado por haber pasado etapas y parte de mi, bueno, hace diez años venía con muchísima frecuencia al municipio de Pizarra y le tengo muchísimo cariño. Bien, nos centramos en empleo como primer tema y lo primero que quiero decir es que estamos en una comunidad autónoma Andalucía, donde tenemos una altísima tasa de paro, sobre todo una alta tasa de paro juvenil. Somos líderes en paro juvenil en España. Ante eso, el Partido Popular, en estas elecciones, ¿qué objetivo se plantea? Nos planteamos como objetivo la creación de 600.000 puestos de trabajo en la legislatura del cambio, en esta legislatura en la que Juanma Moreno, pues, esperamos que sea el presidente de la Junta. ¿Qué aval tenemos para ello? Esos 600.000 empleos se crean a partir de una experiencia, la experiencia que tenemos en el gobierno de España. En los gobiernos de Rajoy han creado 3 millones de puestos de trabajo, en los gobiernos de José María Aznar crearon 4 millones de puestos de trabajo. Es decir, hay 7 millones de españoles que encontraron empleo gracias a los gobiernos del Partido Popular. Pero realmente los gobiernos lo que hacen es favorecer la creación de empleo, porque quien crea empleo son los empresarios, quien crea empleo son las empresas. Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer es facilitar las condiciones para que las empresas puedan crear empleo. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno del Partido Popular para facilitar esa creación de empleo? Lo primero, una bajada de impuestos, una auténtica revolución fiscal. ¿Por qué? Porque si bajamos los impuestos, atraemos empresas de fuera, las empresas que tenemos en Andalucía no se van y luego se pueden crear empresas nuevas. Todas esas empresas generan puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo lo que hacen es que haya más gente trabajando y cuanto más gente trabajando hay, pues más gente pagando impuestos, con lo cual se recauda más y se pagan mejores servicios. Esa es la receta del Partido Popular que hemos aplicado en este país y que queremos aplicar también en Andalucía. Una bajada masiva de impuestos para atraer empresas que puedan generar empleo. Esa revolución fiscal va acompañada de una gran alianza con los creadores de empleo, con los autónomos, con las pymes y con la economía social. Hay que facilitar con medidas y planes de actuación con estos sectores, pues esa creación de empleo. Hay que facilitar, hay que facilitarle las cosas a los autónomos, a las pymes y a los que se dediquen a la economía social. Y luego medidas complementarias como fomentar la cultura emprendedora, eliminar las trabas burocráticas para crear una empresa, un plan de pago a proveedores de la Junta, que hay impagos acumulados y después la atracción de inversiones extranjeras. Todo ello acompañado de un fuerte diálogo social y un empleo de calidad. No se trata solo de trabajar, sino de trabajar en un empleo de calidad, apostando por los jóvenes, por los mayores de 45 años y por supuesto por las mujeres y también por las personas con discapacidad. Muchas gracias, Miguel Ángel Ruiz, representante del Partido Popular. Hablaba de recetas, hemos escuchado ya dos recetas diferentes. Imaginamos que también puede ser una receta diferente la que propone adelante Andalucía. Teresa Sánchez, cuando quiera. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a este medio de comunicación que cubre una zona tan importante de la provincia de Málaga como es el Valle del Guadalhosa. Nosotros, bueno, estamos escuchando, he estado escuchando atentamente las dos intervenciones tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y me sorprende que el Partido Socialista olvide su reforma laboral que también fue la perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras de este país. No es solo la reforma laboral del Partido Popular, sino la del Partido Socialista las que aspiramos a derogar para poder volver, no a lo que hablan Partido Popular y Partido Socialista, de empleo, porque tenemos que distinguir muy claramente entre empleo de calidad que sería un sueldo medio de unos 1.300 euros con un trabajo digno, una jornada laboral de 8 horas, a lo que se está hablando, que estamos hablando de contratos. Siempre se habla en las estadísticas y tanto el PSOE como el PP así lo utilizan de que están creando empleo cuando realmente lo que se habla son de contratos, de contratos de 4 horas en las que se trabaja 10 horas y en los que los sueldos apenas llegan a cubrir las necesidades de las personas. ¿Qué planteamos desde Adelante Andalucía para nuestra tierra? Planteamos no solo empleo privado, sino también empleo público. Planteamos aumentar o fijar un 7% la financiación para la sanidad, un 5% para la educación, un 2% para investigación y desarrollo, que vendrían a ser unos 640 millones. Recordemos que, por ejemplo, hay personas que tienen una enfermedad como el cáncer y que efectivamente si no aumentamos ese presupuesto difícil tendrá la solución porque nuestros investigadores y nuestras investigadoras efectivamente se encuentran fuera de nuestro país. ¿La receta cuál es? Inversión pública para poder generar empleo de calidad público que puedan ofrecer condiciones de vida dignas a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres. También hablamos de la banca pública, porque nuestras pequeñas y medianas empresas lo que necesitan es líquidos, lo que necesitan es financiación para poder abordar sus necesidades. La banca privada ha sido rescatada y cortaron el grifo y las pequeñas y medianas empresas no han podido acceder a la financiación. Hablamos de empleo verde, la construcción de la depuradora norte del Guadalhorce podría generar mucho empleo. Tenemos una propuesta muy clara, que sería con la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua para construir esa depuradora en tres años. La agroindustria, desarrollar nuestra industria, y más en una zona como la que nos encontramos, dedicada principalmente a la agricultura, y un cambio de modelo productivo que va vinculado básicamente al turismo, al empleo verde, a la agroindustria y al puerto de Málaga. Un puerto de Málaga que necesita un acceso ferroviario para poder exportar nuestros productos. Así que tenemos una receta del Partido Socialista, que vuelven a ser más parches, una receta del Partido Popular, que es eliminar recursos públicos, con lo que no podríamos obtener los recursos, los servicios públicos, porque, a lo general, el sistema fiscal, eso es lo que provoca. Reducción de servicios públicos. Muchas gracias, Teresa Sánchez. El empleo siempre es una preocupación de toda la ciudadanía, como todos y todas sabemos. También hay un tema que preocupa mucho, como es la educación. El siguiente turno de los participantes es sobre educación. Ahora vamos a oír con el representante del Partido Popular, que es Miguel Ángel Ruiz. ¿Qué opina el Partido Popular sobre la educación? Ponemos el tiempo y cuando quieras. Bueno, pues este tema me toca bastante de cerca, porque soy profesor. Entro en excelencia si todo va bien el próximo 2 de diciembre. Y, bueno, yo lo que quiero decir sobre educación en Andalucía es que somos líderes en fracaso escolar. Nosotros somos líderes en fracaso escolar y esa es una de las causas principales de que también seamos líderes en paro juvenil. Lo dicen todos los informes internacionales, empezando por el informe PISA, que es el más importante. Y la radiografía que yo hago de la educación en Andalucía es la siguiente. Tenemos unos magníficos profesionales, pero una pésima gestión. Así resumiría yo la educación en Andalucía. ¿Cuál es el objetivo del Partido Popular ante esta situación? Conseguir una educación de calidad que garantice una igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades a todos nuestros jóvenes. Esa es la clave. ¿Qué hace falta para eso? Lo primero, un gran pacto educativo. Que nos pongamos de acuerdo. No puede ser que las cuestiones educativas cambien cada vez que cambia el gobierno, sea del color que sea. Toda la comunidad educativa, padres, profesores, alumnos, estamos hartos de que estemos cambiando continuamente las directrices en educación. Queremos un pacto educativo para que todos los partidos nos pongamos de acuerdo y funcionemos todos a una. Porque es una cuestión de Estado. Es el futuro de nuestros jóvenes. No hay nada más importante que la educación para el futuro de un país. Por tanto, nosotros abogamos lo primero por un pacto educativo fuerte. Luego también creemos en la cultura del esfuerzo y la excelencia. Las cosas se consiguen trabajando. Y hay que acostumbrar a nuestros jóvenes a conseguir las cosas por sí mismos y en esa cultura del esfuerzo y de la excelencia. Queremos también garantizar la libre elección de los padres sobre la educación de sus hijos. Es un derecho constitucional. Y hoy en Andalucía no es así. Sino que tú eliges colegios según el código postal. No según lo que tus padres quieren que tengas para tu educación. Y luego también queremos el reconocimiento y dar dignidad a la figura del profesor. La figura del profesor. Nosotros, como digo, teníamos unos magníficos profesionales pero no ejercen su trabajo en las mejores condiciones. Hace falta también una equiparación salarial de los profesores con el resto del conjunto nacional. Y luego es fundamental un impulso a la formación profesional. No podemos olvidarnos de la formación profesional. La formación profesional es un nicho de empleo enorme para nuestros jóvenes. Y hoy en día no tiene el reconocimiento que debería. Y luego la Junta Andalucía es la gran olvidada, la FP. Porque tenemos una demanda de plazas muy superior a la oferta. Hay mucha gente que se queda sin estudiar FP porque no tiene plaza. Y ante eso la Junta tiene que actuar. Y por último quiero hacer una reflexión sobre la motivación. Lo más importante de la educación es la motivación. Si el profesorado no está motivado y no se ha motivado el alumnado y el alumnado no está motivado, pues al final no nos motivamos ninguno y no tenemos un buen sistema educativo. Motivación. Esa es la postura del Partido Popular en este tema que mencionó al principio tan importante como es la educación. Queremos conocer también la postura de Adelante Andalucía. Teresa Sánchez. Sí, nosotros para Adelante Andalucía la educación efectivamente es un pilar básico para una sociedad desarrollada. Y entendemos la libre elección como la garantía de poder acceder a la educación independientemente de los recursos económicos que tengan las familias e independientemente del lugar geográfico donde vivan. Porque en las zonas rurales el acceso a la educación hoy por hoy está garantizado pero con el despoblamiento que estamos viendo en gran parte de la comunidad autónoma pues también es un peligro porque hay muchas escuelas rurales que están teniendo que cerrar y por lo tanto hay niños que incluso para estudiar tienen que desplazarse a lo mejor 40 kilómetros y creemos que eso es un atraso importante. Nuestra receta para educación parte principalmente de garantizar un 5% del Producto Interior Bruto Andaluz destinado única y exclusivamente a educación. Hoy por hoy ese 5% no se llega, estamos hablando de 1.600 millones de euros que garantizarían el acceso a la educación pública y también garantizarían poder construir nuevas instalaciones educativas que permitan eliminar las 225 aulas prefabricadas que existen en nuestra comunidad autónoma. Por otro lado con estos 1.600 millones de euros que pretendemos y así lo llevamos recogido en nuestro programa de gobierno lo que se pretende es primero reducir los ratios de alumnos por aula aumentar efectivamente las plazas no solo para la FP sino para cuestiones tan importantes como la educación de 0 a 3 años lo consideramos fundamental para poder conciliar en la vida laboral y que sea un paso más en lo que sería avanzar en una política feminista en esta Andalucía que tenemos y también esos 1.600 millones de euros servirían para atender y mejorar la atención a los alumnos con necesidades especiales. Sabemos que en esta comarca hay niños en colegios que tienen dificultades para poder estar de una manera natural en las aulas porque las monitoras de integración están desbordadas de trabajo y no pueden atender a los niños como se merecen. Hablamos de la ley de climatización escolar, hablamos de estabilidad del profesorado porque este 5% también garantiza un empleo estable y de calidad y hablamos de eliminar el maltrato institucional que las políticas de Susana Díaz vienen haciendo sobre las mujeres. Y recordamos, las monitoras de integración están sobresaturadas de trabajo, están cobrando 5 euros la hora cuando con la política estrella del Partido Popular que es la externalización de los servicios las empresas están cobrando 15 euros la hora y las monitoras están trabajando 5 euros la hora. Desde Adelante Andalucía tenemos que revertir esa situación, lo vamos a hacer y nuestra respuesta es porque todos los servicios complementarios se han gestionado desde la administración pública y no externalizado por empresas privadas. Se ha aclarado el tiempo la representante Adelante Andalucía. Vamos a cerrar este punto de la educación con Beatriz Rubiño, representante del Partido Socialista. La habíamos tomando nota. Muchas veces los temas se abordan de manera diferente cuando el partido que representa uno o una es el que gobierna o el que está en la oposición. Queremos también escuchar lo que opina sobre educación el Partido Socialista. Adelante. Decir que la educación para los socialistas y para la socialista andaluza es fundamental porque se trata del ascensor social que permite igualar a todo y a toda independientemente de cuál sea el poder adquisitivo de su familia. Lo dice la hija de una obrera que se ha sentado en uno de los escaños de la décima legislatura en el Parlamento Andaluz. Y eso ha sido gracias a las políticas públicas de educación y de calidad que estableció ya un gobierno socialista en los años 80. Por eso la apuesta por la educación pública y de calidad de los socialistas es firme con un presupuesto que en el año 2018 está en torno a 6.000 millones de euros incrementándose con respecto al del año anterior. Pero es muy posible que las personas que nos estén escuchando, que nos ven en sus casas, a veces esas grandes cifras les parezcan por mastodónticas y no vean cómo le puede afectar en su día a día. Nosotros no compartimos el modelo del Partido Popular ideológicamente, estamos en las antípodas. Para nosotros lo importante es que cualquier persona pueda acceder a una escuela de calidad. Muy importante decir que nuestra presidenta Susana Díaz, candidata y convencida de que será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, ya ha anunciado que no se va a cerrar ninguna escuela rural en nuestra tierra, porque cuando se apaga una escuela rural se apaga un pueblo. Y para nosotros es muy importante que se fije la población al territorio a través primero de la educación. Para hablar también de algunas medidas estrella que incluso están calando en otros territorios españoles, como puede ser la bonificación al 99% de las matrículas universitarias, que permite que cualquier chico o cualquier chica si aprueba la asignatura pueda por 7 euros, ojo, lo que cuesta un menú del Big Mac al candidato del Partido Popular, pues pueda pagar su matrícula universitaria. Y a mí me resulta muy curioso que se hable aquí de un pacto educativo cuando el Partido Popular impuso la alonce con un rodillo parlamentario sin consensuar con nadie. No podemos ser tan hipócritas para decir, por un lado, que queremos un pacto educativo cuando después impones una ley que lo único que ha traído es atraso y retraso. Yo no me identifico con esa Andalucía en blanco y negro. Yo me identifico, como lo hace el Partido Socialista, con una Andalucía en color que permite que los niños y las niñas tengan acceso al transporte gratuito, que se extiendan ahora la gratuidad de los libros de texto de los 3 a los 6 años, que permita que los profesores y las profesoras puedan recuperar sus 18 horas a la semana en lugar de las 20 que tenían antes. O, por ejemplo, que cada familia andaluza se pueda ahorrar hasta 5.000 euros cada curso escolar con las bonificaciones que establece la Junta de Andalucía con diferentes planes, como puede ser la apertura de centros, el transporte público, etcétera, etcétera. Somos, además, la comunidad autónoma con más becas de todo el territorio español. Y está claro que para nosotros la educación va a ser siempre uno de los pilares del estado del bienestar que vamos a seguir defendiendo. Es decir, que la presidenta Susana Díaz también ha anunciado que el 75% de lo que reciban las monitoras y los monitores irá directamente a los mismos y no lo que ha planteado la compañera de Adelante Andalucía. Os queda clara la postura también del Partido Socialista en este tema como decíamos al principio tan importante como es la educación. Por si alguien se acaba de sumar a este programa en estos instantes recordarles que estamos en Radio Pizarra y en Fion Televisión. Estamos hablando con representantes del Partido Socialista, del Partido Popular y también Adelante Andalucía sobre las propuestas que llevan a estas elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía el próximo domingo 2 de diciembre. Hemos tocado ya temas importantes como el empleo, la educación y llegar a un tema también muy importante y que además muy amplio. Es posible que los distintos partidos se centren en una parte o en otra de un tema tan amplio como es el bienestar social. Vamos a empezar conociendo las propuestas para el bienestar social por Adelante Andalucía. ¿Para nos quiere, Teresa? Sí, bueno, pues el bienestar social es una de las áreas que yo creo es una de las preocupaciones junto con el empleo más relevante de nuestra unidad autónoma. Hablamos de una población que cada vez envejece más, hablamos de un sector que va en aumento porque como digo la población mayor cada vez vivimos más tiempo y por lo tanto es necesario atender a las personas durante un mayor tiempo y con respecto al bienestar social vemos una carencia muy importante y así lo llevo también detectando en esta legislatura lo que es la diputación provincial, lo hemos vivido muy de cerca lo hemos trabajado con las trabajadoras y con los trabajadores de estos servicios. Hablamos por ejemplo de residencias públicas que hoy por hoy pues podemos dar cifras tan escalofriantes como una unidad de Alzheimer que tiene 50 plazas y solo tiene a dos personas y el problema no es de personal el problema no es de que no haya personas dispuestas a entrar en esas unidades de vía o en esas residencias el problema es que la Junta de Andalucía ese susanismo que nos ha gobernado en estos últimos años pues tiene esas plazas cerradas no permite que las personas accedan a esas residencias públicas a esos centros de estancia diurna y no lo permite porque no está poniendo recursos económicos suficientes para poder concertar esas plazas con en este caso por ejemplo la Diputación Provincial de Málaga el modelo del Partido Socialista lo venimos viendo en los distintos debates que hemos tenido hasta ahora el modelo es ir externalizando poco a poco y privatizando los servicios públicos ¿qué provoca esa privatización de los servicios públicos? por un lado que tengamos residencias y unidades de día vacías prácticamente y por otro lado que los trabajos que se crean con el dinero de la Administración Pública son precarios son precarios porque volvemos a decidir las monitoras para personas con necesidades especiales están cobrados 5 euros cuando la empresa ingresa 15 hablamos de conciertos de plazas para residencias públicas hablamos de atención a domicilio también que se han gestionado desde la Administración Pública hablamos de un 2% para este bienestar social un 2% mínimo que serían 640 millones de euros porque entendemos fundamental este pilar este es un sector principalmente que son puestos de trabajo ocupados por mujeres que una vez más ven como sobre sus espaldas recaen los servicios a las personas más dependientes de menores de personas con discapacidad de personas mayores y es un maltrato institucional que viene sistemáticamente aplicándose por parte de Susana Díaz a estas trabajadoras y a estos trabajadores así que por nuestra parte residencias al 100% residencias públicas empleo de calidad como trabajadores y trabajadoras públicas y acabar con este maltrato institucional hacia las mujeres Muchas gracias Teresa queremos también conocer sobre este tema el bienestar social la opinión del Partido Socialista Un tema muy amplio efectivamente y Andalucía más que le pese alguno y alguna es garantía del estado de bienestar y lo es precisamente por sus políticas de bienestar social que abarcan desde la dependencia hasta la renta mínima de inserción social el presupuesto que se destina a infancia o a familia a los servicios sociales comunitarios o a los planes de solidaridad y de garantía alimentaria muchos temas a tocar pero que estoy segura de que le interesan a las personas que nos están viendo porque Andalucía no es susanismo creo sinceramente que es una falta de respeto aquí quien goberna es el Partido Socialista aunque la presidenta sea Susana Díaz pero en cualquier caso estamos ya acostumbrados a ver repetir los diferentes argumentarios pues decir que los servicios sociales son fundamentales en nuestra tierra puesto que atienden a dos millones de personas usuarias en Andalucía con 75.000 profesionales que además se han visto reforzados últimamente con los nuevos contratos en los diferentes ayuntamientos con el refuerzo que se ha hecho de la renta mínima de inserción social pero sobre todo habría que hablar del esfuerzo ingente que ha realizado y que realiza el gobierno andaluz con la ley de la dependencia recordar que el candidato del Partido Popular es quien firmó la sentencia de muerte de la dependencia en nuestro país es Eduardo Manos Tijeras que es Moreno Bonilla porque su firma está en el BOE justo antes de la de la ministra Ana Mato y que además expulsó a miles de mujeres cuidadoras del sistema de la dependencia que se encontrará aunque ahora lo va a remediar el gobierno de Pedro Sánchez pues que no habrán cotizado lo suficiente a pesar de que han cuidado a sus personas dependientes eso sí que es un maltrato institucional a las mujeres a las mujeres cuidadoras estamos hablando de que en el año 2018 más de 1.100 millones se han destinado a la dependencia ojo cuando el gobierno de Rajoy tenía que aportar el 50% por ley aquí Andalucía estaba aportando el 82% eso es maltrato institucional y aún así hemos seguido manteniendo los conciertos la teleexistencia esos ángeles como suelen denominar las personas mayores que estoy segura de que muchos de los que nos están viendo saben lo que es el botoncito rojo lo importante es tener al otro lado 24 horas al día 7 días a la semana a una persona que la escucha o las pensiones un esfuerzo importantísimo el que se ha realizado porque además hemos blindado por ley con dos leyes de igualdad también fundamental para los socialistas que van a subir lo mismo que suban el índice de precio al consumo de tal manera que nuestros pensionistas pues que tienen pensiones no contributivas y asistenciales la mayoría mujeres puedan recibir ese incremento conforme suba el nivel de vida y la renta mínima de inserción social que supone una inversión pues de más de 819 millones en los próximos años y que ayuda a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social decir que la hoja de servicio de los socialistas andaluces en bienestar social es impecable que vamos a seguir apostando por las personas que más lo necesitan dependientes personas en riesgo de exclusión social y lo haremos con política pública de calidad pues muchas gracias Patricio Rubiño es representante del partido socialista mientras hablaba la representante del partido socialista hacía que no con la cabeza es representante del partido popular que precisamente es quien cierra este punto Miguel Ángel bienestar social cuando quieras bueno nos decía que no porque estábamos hablando de ley de dependencia mira ley de dependencia la ley de dependencia con todas las cosas buenas que tiene que son muchas tiene dos problemas unos presupuestarios y otros de tramitación a nivel presupuestario claro hace falta dinero y eso hay que el partido popular tiene un compromiso para incrementar el presupuesto autonómico destinado a la ley de dependencia eso por un lado que nos ha hablado de recortes con el gobierno de Rajoy claro nosotros nos encontramos un país en la ruina cuando llegamos después del gobierno de Zapatero que eso todo el mundo que nos esté escuchando identifica el gobierno de Zapatero con la ruina más absoluta en la que se quedó este país y aún así nosotros fuimos capaces de mantener las prestaciones sociales y Juanma Moreno que era secretario de Servicios Sociales e Igualdad en aquel momento fue capaz de mantener esa inversión en servicios sociales por tanto una apuesta presupuestaria necesita la ley de dependencia y otra una apuesta por la tramitación o sea no puede ser que haya muchísimas personas que se están muriendo sin que le lleguen las ayudas ahora mismo hay unas 90.000 personas 90.000 andaluces que están en lista de espera esperando a que se les tramite la ayuda a la dependencia cuántas de esas personas pues no saben si van a ver o no van a ver resuelto su expediente nosotros nos comprometemos a que en tres meses como máximo estarán resueltos los expedientes de la ley de dependencia ese es el compromiso de Juanma Moreno con la ley de dependencia otros temas tenemos un plan de choque contra la pobreza para garantizar los servicios básicos a personas y familias que estén en situación de pobreza o marginación llevamos la ley de inclusión social que garantiza el derecho a la renta básica la atención a la infancia todo este un plan un plan de acoso o sea perdón un plan contra el acoso que hay entre jóvenes adolescentes etcétera apoyo a las familias familias numerosas familias monoparentales protección a la maternidad esas son las propuestas del partido popular hasta 70 medidas de apoyo a las familias que llevamos en nuestro programa electoral y luego para entidades sociales entidades de voluntariado apoyo diálogo y estar detrás del alma de Andalucía que son los servicios sociales hemos hablado de pensiones y aquí parece que cuando uno escucha hablar de pensiones parece que las pensiones las paga el partido socialista con su esfuerzo que gran esfuerzo gran esfuerzo de los trabajadores que día a día están pagando sus impuestos y con esos impuestos estamos pagando esa cotización para pagar las pensiones las pensiones las pagan los trabajadores de este país las pensiones no las pagan el partido socialista las pensiones las pagan los trabajadores con su esfuerzo y con su trabajo y creo que eso es bueno que se diga y cerrando este bloque de bienestar social aunque tiene que ver y es de lo anterior hemos hablado del pacto educativo hombre el pacto educativo que estaba encima de la mesa en el congreso de los diputados el partido socialista se ha levantado de esa mesa de negociación impidiendo el pacto educativo en este país hace unos meses y llegamos a otro cuarto tema muy importante para los andaluces y andaluzas como es el tema de la sanidad acaba de terminar el tema anterior el partido popular sobre bienestar social ahora es el encargado también de abrir este nuevo tema en torno a la sanidad cuando quieras Miguel Ángel sí un tema relacionado también con el anterior vamos a ver la sanidad andaluza pues yo haría un resumen también parecido al de la educación tenemos unos magníficos profesionales los mejores pero también tenemos una mala gestión entonces esos profesionales no pueden trabajar en las mejores condiciones que serían deseables ¿por qué no tenemos las mejores condiciones? ¿por qué estamos hablando de una mala gestión por parte de la Junta de Andalucía? primero por las enormes listas de espera todo el que nos esté escuchando sabe que tiene que esperar meses para que lo deriven de un servicio a otro tenemos una lista de espera que hay situaciones que son de necesidad y de urgencia y te pasas esperando semanas, semanas y meses hasta que te atiendan en segundo lugar porque tenemos unas urgencias colapsadas y en tercer lugar porque tenemos los hospitales de bordado tenemos una ratio por cama que es la peor en la provincia de Málaga de toda España no solo de Andalucía sino de toda España aquí en la provincia de Málaga por tanto listas de espera desorbitadas urgencias colapsadas y hospitales desbordados creo que esas tres ideas nos hacen una idea del diagnóstico que podemos hacer de la sanidad andaluza la apuesta del Partido Popular ¿cuál es? en primer lugar pues dignificar a estos profesionales de la sanidad ¿cómo? con una equiparación salarial con respecto a lo que ganan sus compañeros del resto de España queremos en primer lugar por tanto la equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces con los del resto de España en segundo lugar el reconocimiento de autoridad pública hacia estos médicos un plan contra las agresiones reconocimiento de autoridad pública y un plan contra las agresiones porque otro problema que tenemos en la sanidad andaluza es la desprotección de nuestros médicos en tercer lugar queremos ampliar la cartera de servicios que se prestan a los pacientes en Andalucía la cartera de servicios que están cubiertos queremos ampliar esa cartera y por último incrementar el presupuesto para la investigación biomédica biomédica perdón esas son las las medidas claves del Partido Popular en sanidad pero sobre todo reducir esas listas de espera descolazar esas urgencias y generar nuevas hospitales nuevas instalaciones perdón hospitalarias para desbloquear las que hay actualmente y se me ha olvidado antes que en el tema de educación decir una de nuestras medidas estrellas que es la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años actualmente de 0 a 3 años la educación no es gratuita y el Partido Popular con el Partido Popular con el Gobierno del Cambio con Juanma Moreno la educación infantil de 0 a 3 años será gratuita para todos los niños Andalucía lo dicho queda la explicación en torno a sanidad y también eso que se quedaba olvidado de uno de los temas anteriores después de escuchar el Partido Popular queremos escuchar hablando sobre sanidad también adelante Andalucía cuando quieras si bueno nosotros creemos que el mejor plan contra las agresiones a los profesionales sanitarios es la inversión pública y vamos a incidir mucho en esta inversión pública y en garantizar un mínimo para cada uno de los servicios públicos que no olvidemos son derechos fundamentales o derechos recogidos en nuestra Constitución y hablamos de que el mejor plan contra las agresiones es blindar el sistema público sanitario con una inversión del 7% del producto interior es decir 2.240 millones que garanticen esa eliminación de las colas de espera que garanticen esa apertura de los hospitales o de los centros sanitarios esa inversión pública que garantice trabajos dignos y de calidad esa inversión que garantice que los sanitarios puedan cubrir zonas complicadas como puede ser por ejemplo la zona de Alecira que todos los sanitarios no están dispuestos a desplazarse allí y son zonas prioritarias también que hay que cubrir por lo tanto el mejor plan para nuestra sanidad pública vuelvo a insistir es invertir en ella y efectivamente tener una buena gestión de esos recursos económicos estamos hablando que en Andalucía el gasto sanitario por habitante es el más bajo de todo el estado estamos por debajo un 20% por debajo de la media nacional por otro lado nos encontramos también con la lacra de la privatización de la sanidad pública no podemos dejar pasar la oportunidad y mencionar por ejemplo el desfalco que la clínica Pascual ha hecho a la Junta de Andalucía de más de 169 millones de euros que son beneficios ilícitos reconocidos por la propia Junta de Andalucía hablamos de que el 50% de los hospitales en Andalucía hoy por hoy están privatizados por lo tanto tenemos que revertir esa situación y garantizar la sanidad pública y aquí también podemos hablar del maltrato institucional hacia las mujeres del maltrato institucional que el Partido Socialista o el socialismo en este caso viene ejerciendo sobre las mujeres en Andalucía podemos hablar del 061 podemos hablar del 112 podemos hablar de los servicios de limpieza en los hospitales que están externalizados y que podríamos repetir los 5 euros por hora o las condiciones laborales pésimas y estamos en una comarca en la que tenemos una cultura movilizadora que ha conseguido abrir un hospital comarcal en nuestra comarca una necesidad de muchos años que atienda a más de 100.000 personas que descongestionaría las urgencias y todo lo que es el sistema público del clínico y que hoy por hoy sigue sin estar abierto al 100% con este 7% con estos 2.240 millones de euros aspiramos a abrir ese hospital al 100% y aspiramos lo más importante reforzar la atención primaria porque al reforzar la atención primaria eliminamos colas de espera y eliminamos que se utilicen los servicios de urgencia cuando no son necesarios Muchas gracias Teresa es el tema el de la sanidad que nos detiene ahora el cuarto tema de este espacio informativo como explicamos al principio se había hecho por sorteo entre los distintos partidos que están aquí representados en esta mesa cierra este punto la suerte hizo que cerra este punto el partido socialista adelante Beatriz Muchas gracias yo siento que cuando no se conocen los temas se toque de oído se tenga que volver a otro bloque porque no se sepa de lo que se está hablando pero yo sí sé bastante del sistema sanitario porque el mejor portavoz de salud lo hemos tenido en esta legislatura y es de aquí de Pizarra con lo cual he tenido la satisfacción de aprender del mejor decir que tenemos el mejor sistema sanitario público de España con la mayor y mejor cartera de servicio con 9.800 millones de euros uno de cada tres euros del presupuesto andaluz va destinado a las políticas sanitarias públicas en Andalucía hay que rectificar no hay privatización de la sanidad en Andalucía hay conciertos para evitar precisamente las listas de espera porque el partido popular habla de listas de espera de 60 días si la media es de 66 ¿por qué no contáis toda la verdad? ¿por qué habláis siempre de la ratio de cama cuando todos sabemos que ya es un indicativo que no se utiliza para medir la calidad en la sanidad? si precisamente lo que se quiere hacer intervención y que el paciente se pueda recuperar en su casa cuanto antes no tergiversemos no pintemos de nuevo una Andalucía en blanco y negro porque mientras en el resto de las comunidades autónomas donde gobernaba el partido popular se cerraban centros de salud se cerraban hospitales aquí se ha hecho un esfuerzo mayúsculo por seguir manteniendo la infraestructura sanitaria decir que los dos grandes hospitales de Málaga cuestan 230 millones de euros de mantenimiento al año que se han abierto dos grandes hospitales en la última legislatura el de Ronda y el del Valle del Guadalhorce por supuesto reconociendo las plataformas y los movimientos vecinales pero la apuesta decidida por parte del gobierno de Susana Díaz y además decir que ahora que ya existe la línea eléctrica porque ya estaba pagada pero Endesa no la había puesto vamos a tener abierto el primer quirófano dentro solo de unos días estamos hablando también de nuevos tratamientos que se están introduciendo en la cartera de servicios las bombas flash para los niños diabéticos de tipo 1 para evitar que se pinchen 7 u 8 veces al día pues se va a extender incluso a los mayores de 18 años los implantes cocleares o sustituir la prueba de la miocentesis por una prueba de análisis de sangre que es totalmente indolora en el sentido de que no va a suponer ningún tipo de peligro hablamos también de que tenemos numerosísimos profesionales que además se han visto incrementados con 1.700 para la atención primaria con la apertura de nuevas instalaciones como pueden ser la urgencia de mi distrito de Churriana o por ejemplo el refuerzo en Álora o estamos hablando de los helipuertos que se han abierto en Coim y en Alozaina que van a permitir una mayor rapidez en los traslados o el tercer hospital de Málaga una apuesta firme por parte de la consejería de salud al fin y al cabo lo que queremos es una mejor sanidad con cosas para mejorar pero vamos a seguir poniendo todos los recursos sobre la mesa para que esa sanidad como digo sea de calidad se respeten a los profesionales pero sobre todo sea pública y llegue al alcance de todos los andaluces y de todas las andaluzas muchas gracias Beatriz hemos llegado ya al final de estos cuatro temas bloques previstos recordamos a la gente que nos está viendo que era empleo educación bienestar social y sanidad queda un último apartado importante también el momento de la reflexión y por supuesto pedir también el voto para la gente que nos está viendo nos está escuchando a través de los medios vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad tomamos oxígeno tomamos agua y enseguida volvemos no se vayan no se vayan y continuamos en esta recta final del espacio informativo en torno a las elecciones para el parlamento andaluz que como saben se celebra este próximo domingo día 2 de diciembre hemos hablado ya de varios asuntos varios bloques importantes para Andalucía los andaluces y las andaluzas y llega el momento final la conclusión y pedir el voto a las personas que nos están viendo en esta ocasión el turno lo decíamos al principio también es desde los partidos con menor representación en el parlamento de Andalucía hasta el más representado es decir vamos a empezar con Izquierda Unida a continuación Partido Popular y terminaremos con el PSOE Teresa preparada ya para este último alegato pues ponemos el tiempo a funcionar y cuando quieras bueno pues desde Adelante Andalucía traemos una propuesta basada en la realidad de nuestra tierra una realidad que no solo es la realidad que el Partido Socialista vende en las propagandas electorales y en la propaganda institucional que estamos viendo en los últimos días sino que es una realidad que está manchada por la precariedad que está basada en las necesidades de nuestra gente y desde Adelante Andalucía entendemos que es una situación insostenible una situación que no soporta más parches que son las recetas del Partido Socialista y que no soporta más recortes que son las recetas del Partido Popular estamos hablando desde Adelante Andalucía de una propuesta que blinde la sanidad pública con un 7% que blinde la educación pública con un 5% que desarrolle investigación desarrollo e innovación con un 2% de dependencia con un 2% hablamos de blindar de garantizar nuestros derechos y nuestros servicios públicos de una forma digna y garantizar unos servicios públicos dignos pasa precisamente por eso por la financiación somos la alternativa de este bloque que el Partido Popular y el Partido Socialista han supuesto en estos últimos años somos el dique de contención de las políticas de derecha que se han venido aplicando por el Partido Popular y por el Partido Socialista en connivencia con Ciudadanos en estos últimos 3 años y nuestra apuesta es por seguir la línea que estamos trabajando en el gobierno del Estado con Pedro Sánchez estamos hablando de una línea que vaya apoyada en más servicios públicos en más garantía de derechos en más definitiva en más calidad de vida Susanismo no es sinónimo de socialismo el socialismo está aquí en adelante Andalucía y en nuestro programa de gobierno que como digo refleja todas las necesidades y cubre todos los servicios públicos que pretendemos garantizar y blindar para todos nuestros vecinos y vecinas y para todo el territorio andaluz por ello apelamos a todas las personas de izquierda a todos los socialistas de coración y a todas las personas organizadas o no que creen en una alternativa real muchas gracias Teresa a la siguiente en tomar la palabra el representante del Partido Popular adelante Miguel Ángel bueno pues como hemos dicho hemos visto que Andalucía es la comunidad donde más impuestos pagamos pero no donde mejores servicios se prestan si fuéramos donde más pagamos pero donde mejores servicios se prestan pues lo entenderíamos ¿qué queremos desde el Partido Popular? que seamos la comunidad donde menos impuestos se paguen y donde mejores servicios se presten sobre todo sanidad educación y servicios sociales que es de lo que hemos estado hablando aquí esta tarde nosotros llevamos 40 años bajo el gobierno socialista y seguimos a la cola de todo seguimos a la cola de Andalucía perdón seguimos en Andalucía a la cola de España y seguimos a la cola de Europa pero las cosas se pueden hacer de otra manera se puede gobernar de otra manera Andalucía sabe que se puede gobernar de otra manera y lo hemos demostrado en los ayuntamientos donde hemos gobernado hemos gobernado las 8 capitales de provincia hemos gobernado y gobernamos en la diputación de Málaga en Málaga capital gobernamos aquí en Pizarra con Félix Lozano y demostramos que se pueden hacer las cosas de una forma diferente que no hace falta que las cosas sean siempre iguales nosotros no es que pintemos una Andalucía gris es que Andalucía está a la cola y creemos que merecemos una oportunidad que Andalucía merece los andaluces merecemos una oportunidad para gobernarnos de otra manera la única garantía de cambio es el Partido Popular es la única garantía de cambio estos 40 años de socialismo y creo que es el momento y estamos ahora mismo en el mejor momento para que Juanma Moreno y todo su equipo se hagan con la Junta Andalucía para dar unas nuevas oportunidades a los andaluces nosotros queremos garantizar la igualdad de oportunidades entre los andaluces a partir de la creación de empleo de bajar los impuestos de prestar unos mejores servicios igualdad de oportunidades para todos los andaluces con Juanma Moreno pues muchas gracias Miguel Ángel con ese alegato ya acabamos con una palabra de su partido y terminamos ya este espacio y este programa dándole la palabra aquí en Sierra a la presionante del Partido Socialista que es de Adri Rubino cuando quiera empezando por reiterar el agradecimiento para poder transmitir a todo el Valle del Guadalurce cuáles son las políticas las recetas socialistas para la próxima legislatura el próximo 2 de diciembre los andaluzes y las andaluzas los malagueños y las malagueñas nos jugamos mucho nos jugamos en seguir creyendo en el estado del bienestar en tener más y mejor empleo desde que Susana Díaz es presidenta de la Junta hay 500.000 personas menos en la lista del desempleo y se han creado 400.000 puestos de trabajo queremos seguir trabajando en esa línea queremos defender el desempleo en 9 puntos y que esos puestos de trabajo que se creen sean estables y de calidad pero también queremos seguir defendiendo las políticas públicas en sanidad como he puesto antes en bienestar social y también en educación por ello necesitamos que nos prestéis vuestra confianza nosotros presentamos un programa electoral positivo y propositivo frente a otros partidos políticos otras fuerzas que se están dedicando toda la campaña electoral a insultar a los andaluces y a las andaluzas diciendo pues que somos menos o que nuestros niños parece que están dos años retrasados retrasados con respecto a otras comunidades autónomas como digo queremos pintar una Andalucía de color que hemos venido transformando en los últimos 37 años porque hay que recordar que los andaluzes y la andaluza han puesto al partido socialista en el gobierno eligiendo democrática y libremente no queremos bloqueos no queremos pactos antinaturas como el que gobierna aquí en Pizarra donde la izquierda y la derecha más rancia se tocan entre sí necesitamos vuestra confianza para seguir generando una mejor Andalucía una Andalucía más verde que nunca con mejores servicios sociales y como digo que nos sigáis dando vuestra confianza para seguir creando una mejor y una mayor Andalucía muchas gracias muchas gracias Catriz llegamos ya al final de este espacio pero antes de marcharnos queremos recordar a la gente que nos escucha a través de Radio Pizarra y también a los que nos ven a través de Cion Tradición que han estado con nosotros en esta mesa representando al partido socialista Beatriz Rubiño que es representante del PSOE candidata número 2 en la catedral de Málaga muchas gracias un placer muchas gracias como representante del partido popular el puesto número 3 es Miguel Ángel Ruiz muchas gracias muchas gracias a vosotros y representando adelante Andalucía que alguna vez la hemos llamado también Izquierda Unida por error está Teresa Sánchez que es portavoz en Aloría del Grande y también diputada provincial muchas gracias muchas gracias desde aquí desde el medio deseamos que vuestros partidos y vosotros que vosotros tengan mucha suerte el próximo 2 de diciembre nosotros ya llegamos al final de nuestro espacio ahora sí como medio queremos hacer un llamamiento para el próximo 2 de diciembre animamos a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a que acudan a la urna el próximo 2 de diciembre siempre lo decimos voten al partido que más les guste o por qué no al que menos les disguste que también es una opción pero acudan a la urna que es algo importante y nosotros nos despedimos hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima y y Gracias.